Listo, ahí lo saca, revienta ese toro, hacia arriba, hacia arriba, ahí se fue, por derecho, un poquito arriba, sigue cambiando, qué bien Alexandre Jaén, un montador que mente escuela, que para las escuelas, que para las grapas, ahí lo sacó con una bonita forma a este negro luro, dominándolo por completo, otro montador que tiene grandes condiciones.